Los huracanes o ciclones tropicales son el término que se usa para referirse a un cúmulo de tormentas creadas por la colisión de dos o más masas de aire con diferentes temperaturas. Y al igual que la mayoría de eventos naturales de este planeta, y como hemos visto con anterioridad en este canal, estos tienen su propia escala de medición, la escala Zafir-Simpson, que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento. Desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Zafir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Robert Simpson, cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de tormenta tropical, es considerado un huracán. Y para dar una referencia a los posibles daños causados a edificios y a otras estructuras, esta consta de cinco niveles, desde el número uno, que no pronostica grandes daños en las estructuras de los edificios. Y que solo es un riesgo para casas flotantes y árboles, con posibles inundaciones en zonas costeras y puertos. Hasta el número cinco, que es capaz de la destrucción completa del techo de algunas estructuras, así como la posible inundación de las plantas bajas de los edificios cercanos a las costas. Y se empiezan a evaluar posibles evacuaciones masivas. Los vientos de 300 kilómetros por hora pueden arrancar árboles y hasta casas de sus cimientos. Este es el fenómeno que en América conocemos como huracanes, y que cambia su nombre dependiendo la zona que azota. Pero hoy nos centraremos en aquellos que han sido los más destructivos y letales. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar por el que muchos creen que es el peor huracán, al menos en la historia de Estados Unidos. Lo cual es falso. Sin embargo, el huracán Katrina rompió todas las previsiones. El 26 de agosto del 2005, Katrina parecía que se estaba desmoronando, lo que hizo que se le dejara de prestar atención. Pero en muy poco tiempo se fortaleció hasta alcanzar la categoría 5, mientras viajaba sobre la costa del Golfo de México. El día 28 se emitió una orden de evacuación obligatoria para Nueva Orleans. La tormenta llegó a la ciudad con una categoría de 3. Su fuerza provocó la destrucción de su sistema de diques, que ocasionaron inundaciones masivas. Y el 40% de las pérdidas de vidas que dejó el huracán fue por el efecto de ahogamiento de personas y por su negativa a abandonar sus hogares. Y también a que el gobierno tardó en reaccionar y fue calificado de incompetente. En total, el huracán se cobró 1,833 vidas y se convirtió en el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos. Como te comentaba hace un momento, no tan conocido como Katrina, principalmente por el año en que ocurrió, pero sí mucho más letal, el huracán Galveston tuvo lugar el 8 de septiembre de 1900 y es considerado el huracán más mortal de la historia de los Estados Unidos. Se cobró cerca de 12.000 vidas, principalmente en Texas. La tormenta no se convirtió en huracán hasta que pasó el oeste de los Cayos de Florida, donde cambió de dirección hacia Galveston. Esto le dio a los residentes y autoridades locales menos de cuatro días para prepararse. La tormenta de categoría 4 trajo olas de 6 metros, con lo que provocó inundaciones, donde los lugares más afectados fueron Texas y Oklahoma, donde fueron dañados más de 3.000 hogares y fueron destruidas estructuras que en teoría eran a prueba de tormentas. El huracán María tuvo lugar en septiembre de 2017, devastando con categoría 5 las Islas Dominicana, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Se considera el peor desastre natural registrado en las islas. En su punto álguido, el huracán causó una destrucción catastrófica y numerosas pérdidas de vidas en todo el noreste del Caribe, agravando los esfuerzos de recuperación en las áreas de las Islas Sotavento, golpeadas ese mismo año por el huracán Irma, pues el 2017 fue una temporada de huracanes muy activa y destructiva, pero sin duda alguna fue María el más mortal de todos ellos. Las pérdidas totales finales por el huracán se estima de 92.000 millones de dólares, donde el país más afectado fue Puerto Rico, lo que lo ubica como el tercer ciclón tropical más costoso del mundo, y también causó la pérdida de 4.700 vidas. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se hayan visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 a 320 kilómetros por hora. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre, en la temporada de huracanes del Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. Mitch se formó en el oeste del mar Caribe el 22 de octubre, y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5. Después de desplazarse hacia el noreste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche, para finalmente golpear Florida como una tormenta tropical categoría 4. Las inundaciones causaron daños extremos, la mayoría de estos daños ocurrieron en Honduras y Nicaragua, pero es preciso mencionar que también Guatemala y El Salvador sufrieron daños considerables. Debido a su lento movimiento entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, Mitch dejó cantidades históricas de precipitaciones en Honduras y Nicaragua. La pérdida de vidas de las catastróficas inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico, pues cerca de 20 mil personas perecieron y alrededor de 8 mil permanecían desaparecidas a finales de 1998. El huracán San Calixto, el gran huracán de las Antillas o el mejor conocido como gran huracán de 1780, es considerado el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tiene datos. Alrededor de 28 mil personas perdieron la vida cuando la tormenta azotó Barbados, Santa Lucía, San Eustaquio y Martinica, entre el 10 de octubre y el 16 de octubre de 1780, mientras en alta mar otras tantas miles de vidas se perdieron entre las flotas británica, española y francesa, que en ese momento se disputaban el área, pues esto ocurrió en tiempos de plena revolución americana, lo que hizo que el gran huracán sea considerado el más devastador del Atlántico. Se estima que sus vientos alcanzaron 320 kilómetros por hora, destrozando por completo las islas de Martinica, Barbados y San Eustaquio, y la pérdida total de vidas se calcula actualmente entre 27 mil 500 personas. En mayo de 2008, el ciclón Nargis alcanzó las costas de Birmania. Nunca fueron publicadas cifras oficiales en cuanto a las víctimas, pero se calcula de forma segura que fueron más de medio millón. Es considerado el peor desastre natural de la historia del país, pero esto no afectó solo Birmania, pues el ciclón Nargis en 2008 nos vino a recordar a cuantas personas y en cuantos países diferentes puede afectar una tormenta, y también por supuesto que no hay que subestimar una tormenta, sobre todo si esta se comporta de forma típica, ya que se formó a finales de abril de ese año, lo que es poco usual. Sin embargo, Nargis arrasó zonas y poblados enteros de la India, Tailandia, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Bangladesh y muchos más países con su furia de categoría 4. Las estadísticas oficiales apuntan a que perdieron la vida 140 mil personas, sin embargo fueron muchas, muchas más, pues incluso hay fuentes que indican que el número real podría incluso estar cerca del millón. Antes de llegar al número 1, te quiero pedir que marques este video con un me gusta si es que de hecho te está agradando, y también te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás, ya que subo contenido cada semana que te puede resultar interesante, y si además quieres ser de las primeras personas en ver ese contenido, no olvides activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por su apoyo. El ciclón volada de 1970 fue sencillamente el más devastador evento de esta naturaleza, golpeó el antiguo Pakistán Oriental, actual Bangladesh, el 13 de noviembre de 1970, y fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado, y uno de los desastres naturales más destructivos en tiempos modernos. Y a diferencia del puesto anterior, aquí sí se dio por sentado que al menos medio millón de seres humanos perdieron la vida en esta tormenta, principalmente debido a la marejada ciclónica, que inundó gran parte de las tierras bajas del delta del Ganges, alcanzando una fuerza equivalente a la categoría 4 en la escala de huracán Eosafir Simpson, lo que nos recuerda que no es necesario el máximo número en la escala para causar tal destrucción. El ciclón se formó sobre el mar de China Meridional, y luego se desplazó sobre la península de Malacca. Al avanzar sobre la bahía de Bengala, alcanzó un pico de 185 kilómetros por hora. Para el día 12, tocar tierra en las costas de Pakistán Oriental. Esa misma noche, la marejada ciclónica arrasó muchas de las islas costeras, borrando del mapa poblados enteros, y destruyendo cosechas en toda la región. Ese día hubo muchas localidades que perdieron al menos el 45% de su población en un solo día. Pero ya tiene tiempo que no miramos hacia arriba, y si ya has visto alguno de mis videos sobre catástrofes naturales, sabes que cualquier evento en este planeta, por devastador que sea, es diminuto si lo miramos en perspectiva. Y quizás, si eres aficionado del tema, habrás notado que en este top no hablamos de ciclones aún más grandes, como el Tifón Tip, o el Campatricia o Irma. Y es que afortunadamente, estos no dejaron tantas víctimas o devastación como los que tratamos en esta lista. Y lo mismo pasará esta vez cuando busquemos en el espacio. Pues si bien, el Ojo de Júpiter es la tormenta más grande de nuestro sistema solar, pues dos planetas como el nuestro que habrían ahí sin problemas, y ciertamente algo tan descomunal no deja de ser aterrador, hay otro que a mi parecer, queda mucho más acorde para este top. Situado en el polo norte de Saturno, lo que ves en pantalla es básicamente un huracán 20 veces más grande que cualquiera posible en la Tierra, que se mueve a 150 metros por segundo. El porqué de este color, es algo que no tiene explicación. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué sentirías de poder estar dentro de esta tormenta? Esto fue VivoTops, yo soy Crown Chase, nos vemos pronto. VivoTops, yo soy Crown Chase, nos vemos pronto.